¿Las animaciones, profe? Ajá. Ah, sí, yo, bueno, yo sí las hice, bueno, todas. Ah, bien, entonces, pues ahorita vamos a ver qué tal quedaron. Bien, el objetivo del día de hoy, muchachos, tenemos como previsto, uno es revisar qué fue lo que hicimos, para que precisamente por ahí la duda de algunos de ustedes, en general, la podamos disipar, ¿ok? Para aquellas personitas que no les salieron algunas animaciones, algunos atributos de los objetos, algunas cositas por ahí que tuvieron alguna duda, por favor, chicos, comuníquenlo, háblenlo, díganlo, externenlo. Maestro, estuvo bien que lo haya hecho así como hace un ratito. Maestro, el compartir el documento por enlace no me quedó bien, lo pude volver a mencionar, o de qué otra manera le puedo entregar el material. Todo eso, chicos, es importante y es necesario saberlo para que ustedes entreguen su propuesta de productos casi al 100%, o mejor aún, al 100%, para que con esta entrega que ustedes hacen, pues le puedan atinar a las calificaciones más altas. De lo contrario, pues bueno, me queda solamente pensar que somos muy buenos explicando de este lado y realmente los muchachos están haciendo las actividades. Pero bueno, les pido, por favor, que cualquier situación me la comuniquen al momento. Bien, pues vamos a empezar a compartir pantalla. Vamos a compartir pantallita. Ahí les va. Y vamos a ver qué trabajo llevamos hasta el momento. Vamos a ver el acumulado de los productos. Bien, tenemos aquí semana 5. Les dimos aquí algunos elementos importantes de cómo eliminar el fondo y trabajar con Scratch a nivel de Internet. ¿Ok? Un tutorial y la manera de cómo está conceptualizada el área de trabajo. ¿No? Y algunos elementos por ahí importantes de la aplicación. Y la actividad consistía en lo siguiente. Vemos nada más cuatro entregas. ¡Ojo! De 32. ¡Oh, si es muy poco! Necesitamos echarles ganas. A ver. La tarea consistió, uno. En que teníamos que ver los tutoriales o investigar por Internet las partes de esta ventana. Es decir, ¿dónde está el área de trabajo? Permítame un segundito. Ok. Ya quedó. entonces lo que queremos es lo siguiente es colocar de este lado visualizar el área de trabajo el escenario el objeto o los personajes que podemos involucrar de este lado lo que viene siendo la ejecución del programa la barra de menús etcétera, todo eso lo deben ustedes de haber investigado y colocado acá de tal forma que esta es la primera parte de la teoría para poderlo reflejar en el caso de las instrucciones 2 una vez que ustedes ya realizaron esto las instrucciones 2 se llevaba con la idea de recrear el proceso de estos dos fantasmitas cosas que en una versión 1.4 estos fantasmitas cambian ya en la actual versión que estamos trabajando en línea ya aparecen por ahí me decía un compañero, un chicuelo de un grupo de la mañana me decía profe es que acabo de encontrar los fantasmitas pero creo que más modernos efectivamente ya la interfaz los modificó los programadores cambiaron un poquito los disfraces y estos se quedaron en la versión 1.4 que fue la primera de Scratch la idea de trabajar con esto fue de que el fantasma al momento de caminar o desplazarse cambiara de color cambiara el color su cuerpo, sus ojos todo el personaje en sí se desplazara de este punto A a un punto B de la misma manera al momento de estar aquí empezara el regreso eso le pudieron tal vez puesto algunas partes creativas donde pueden haberle insertado algún sonido algún globo de texto cosas por el estudio de tal manera que no se pierda esa parte de la animación siempre tenemos que vislumbrar la parte de la creatividad en cada uno de los proyectos que hagamos sobre todo en tema de animación en la parte de abajo están viendo todos los bloques que son la secuencia de animación que ustedes necesitan hacer para que todo pueda salir de manera correcta obviamente nada más hay que adaptarlos a la versión 3.0 entonces ahí lo tienen una vez que hicieron este ejercicio como consolidación se requiere nada más de una reflexión y una conclusión en base a su experiencia de trabajo con Scratch es decir qué tan fácil fue qué tan difícil si se les complicaron algunas cosas en el tema todo aquí reflejado ok de tal forma que esto se entrega también yo recomiendo que para que ustedes hagan esta entrega primero borren lo que está aquí es decir borren el archivo que les estoy dando uno de estos lo descarguen y lo quiten de aquí el quitarlo de aquí quiere decir que esto ya va a estar el que está en blanco no es necesario que esté ajá simplemente lo quitas y solamente subes el que es de investigación ajá el otro no me sirve ya para que nada más me hagan la entrega de tres documentos las dos animaciones una que hicimos en clase la otra que dejamos de tarea y la investigación con la reflexión así que si por ahí anda me anda escuchando Ángel ahí le encargo que nada más me elimine uno de estos ajá y así para todos los demás ¿no? quienes falten muy bien regresando entonces a tema eh para poder inicializar recordemos que siempre es importante entrar con sesión y entrando con sesión en mis cosas aparece la nube donde estamos guardando toda la información la vez pasada nos quedamos así donde este fue el gato donde le pusimos algún escenario que el escenario fue les comentaba que era eh indistinto al del profesor puede ser cualquier otro que al momento de darle click aquí pues aparece el avance de ese muñequito hay algunos a quienes les di por ahí alguna opción de de estar haciendo un tema de participación siempre y cuando se escucharan los piecitos del personaje al andar ¿no? al desplazarse si le ponían algún tema de tenis o zapatos pues también esa parte se iba a ver bastante bien para poder poner esa participación y al final pues hace ese miau y aviente ese texto eso fue lo que hicimos juntos si así lo presentan no hay ningún problema con eso ya tienen su diez asegurado ¿sale? la otra parte de la moneda consistió en esto voy a mis cosas y vemos el fantasmita vamos a ver que tal el fantasmita recomiendo que si quieren pueden abrir su versión de fantasmita ahí en su pantalla en su computadora aquellos quienes tengan móvil pues nada más chequenlo bien por si tienen alguna pregunta me lo puedan comentar y rápidamente poder solucionar algunos problemitas ¿vale? entonces bueno vamos a ver uno voy a desenmarañar o quitar esta parte de aquí para ir explicando paso a paso primero si nosotros nada más tenemos este bloque aquí es decir esta pieza de puzzle aquí pues este es el más importante de todos ¿por qué? porque es el detonante de que todo lo demás que esté amalgamado en la parte inferior funcione haga alguna animación o haga algo este personaje si yo le pongo clic aquí en esta banderola verde pues es obvio que no va a ser o va a ejecutar nada porque no está nada asociado a él ¿sí? ahora por ejemplo si asocio estas dos bloquecitos le estoy cambiando el disfraz a ghost 1 o sea este que me está mirando de frente y estoy inicializando una grabación que hice chequenlo hola alumnos del 362 esa es una grabación que se hizo de la siguiente manera si nos vamos a sonidos esta es la grabación original lo que voy a hacer es quitarla borrarla con botón derecho borrar y les voy a decir cómo manejar estos sonidos si quiero hacer uno le cliqueo por acá me voy a esta opción de micrófono que es grabar y comienzo a realizar la grabación como ven aparece un sensor en la parte de la izquierda que sube y baja donde dependiendo de qué tan fuerte estoy hablando qué tan débil inmediatamente reconoce el audio entonces por ejemplo hola alumnos del 353 y le pongo stop la idea pues de hacer esto es hacer voces chuscas voces un tanto de este estilo para que los personajes puedan ir fluyendo en ese sentido en algo divertido lo que voy a hacer con estas líneas o esta columna de color naranja es decir estas verticales voy a quitar espacios en blanco y al momento de quitar estos espacios en blanco si le pongo producir o reproducir hola alumnos del 353 se acortan los tiempos con ese espacio vacío si lo dejo hasta acá tardaría un poco cuestión de uno dos segundos en anunciar el texto lo guardo y al momento de guardarlo aquí aparece recording 1 es decir grabación 1 si yo le quiero cambiar el nombre sería así grabación guión bajo 1 si le pongo un enter este ya aparece con esa con ese nombre de tal forma que ya se asocia ese ese nombre con la grabación que hice entonces ya quedó aquí ajustadito de tal forma que si me voy a código va a aparecer aquí grabación 1 y no solamente ese sino aparecen todas las demás que he elaborado hay algunas que he hecho son solamente estas tres ajá y hay algunas donde tuve que utilizar audios que vienen directamente de la biblioteca de Scratch por ejemplo si me voy aquí a esta opción ajá veo que aparecen diversos sonidos recordemos que esto fue lo que hicimos la clase pasada que al momento de pasar el mouse se escuchaba el audio si entonces lo demás nada más es ir seleccionando por ejemplo este del grito escucha ese lo voy a utilizar también para cuando levanta sus manos el fantasma y se prepara o casi está listo para hacerle el desplazamiento chécate este otro ese audio lo voy a tomar para simular el desplazamiento del objeto para que no se escuche para que se escuche algo porque si lo dejo vacío pues el muñequito se va a estar moviendo y no se va a escuchar nada entonces este sonido lo considero algo así como el pegajoso de los cazafantasmas de tal manera que va dejando por ahí un derrame de líquido de su de su masa corporal entonces ese lo utilice para ese movimiento si nosotros nos vamos a código pues aquí está ya la grabación y lo único que tendría que hacer es cambiar el texto por lo tanto vamos a ver hola alumnos del 353 entonces aquí cambiamos 353 y con eso ya 4 segundos va a durar el globo el globo que vieron hace un momento de texto de forma inmediata tendría que hacer también si se me ocurre algún texto secundario ajá esta segunda grabación donde diga esto soy fantasmin y daré una vuelta para ver a quien espantó ajá y de forma inmediata ya empezaría la preparación para el desplazamiento es decir los fotogramas o los disfraces para empezar a posicionarse y que surja el movimiento por lo tanto si le cambiamos aquí disfraz a ghost 3 sería este donde levanta los brazos ajá y al momento de que levanta los brazos inmediatamente en punto 5 segundos apunta en dirección a 90 grados es decir el apuntar a 90 grados quiere decir que en un principio el disfraz está en esta posición ajá por ejemplo aquí el disfraz está viendo a la parte de la izquierda del personaje el 90 grados implica cambiar la posición del personaje para que mire como este hacia la derecha entonces por eso se necesita de esta de este cambio de dirección de ahí pasa otro disfraz y se empieza a escuchar el sonido al momento que se reproduce el cambio de otro disfraz 4 que es este donde ya se prepara para impulsarse vamos a ver cómo funciona ahí lo pongo por acá y ahí va y ahí está el supuesto grito y la preparación del objeto para que se vaya desplazando obviamente el desplazamiento ya lo estuvimos estudiando la clase pasada el desplazamiento quiere decir que todo lo que esté dentro de esta herramienta repetir que es 17 veces quiere indicar que este objeto va a estar repitiendo estos pasos por esta cantidad de tiempo para hacer el efecto de movilidad va a hacer ese desplazamiento de 10 pasitos esperar un segundo cambiar de color 50 o por 50 para que constantemente esté titilando todo el cuerpo del personaje se mueve esos 10 pasos y se esté escuchando ese 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 movimiento del scratchy beat que es como si dejara pegajoso el piso con con su estructura pegajosa del fantasmita vamos a ver qué tal lo ponemos por aquí y lo volvemos a empezar hola alumnos del 353 soy fantasmín y daré una vuelta a ver aquí me espanto y ahí vieron cómo cambia de color cómo se está impulsando para llegar al otro extremo pero al momento de ir impulsándose también va cambiándose el color tienes que estar jugando con estas con estos atributos si le pongo 50 lo hace más rápido si le pongo menos lo hace más lento si le pongo uno solamente va a conservar un solo color entonces es estar manejando esto a prueba y error para que las cosas puedan funcionar de la misma manera empezamos con esta parte si es decir cambiamos el disfraz a gauss uno el gauss uno va a regresar de nuevo a mirarme de frente así va a estar posteriormente ya que esté esto aquí pegado va a ejecutar una grabación en audio y texto ahora regresaré al punto de origen donde se pega también que después de .5 segundos se cambie de disfraz al 3 vuelve a hacer lo mismo a levantar los brazos y gritar y ahora la dirección es menos 90 grados menos 90 grados es decir que el personaje va a mirar hacia acá ajá vamos a ver si es correcto lo hago para acá hola alumnos del 353 soy fantasmin y daré una vuelta a ver a quien espanto ahora regresaré al punto de origen hasta ahí se queda mira a la izquierda y cambia de disfraz para volverse a impulsar y regresar al punto de origen y entonces lo único que hago es engarzar la parte del movimiento y ya quedó vamos a ver cómo es de qué funciona de inicio a fin hola alumnos del 353 y eso es todo lo que tiene que hacer sale así 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 finalmente entonces lo que lo que queremos que se haga es eso nada más de tal manera que no exista mayor situación y entreguen ustedes su producto solicitado ok entonces permíteme un segundito Así debe de quedar su personaje. No sé si tengan alguna duda en relación al ajuste que estamos haciendo con los bloquecillos, o algo que gusten mencionar. Profe, es en el del fantasma, creo que las instrucciones nada más llegaban hasta el recorrido, pero no regresaba el fantasma. Ajá, exactamente. El hecho de regresar implicaba que ustedes retomaran lo que hicimos ese día en el webinar para que utilizaran nada más la duplicidad del movimiento, del repetir, que sería esta parte, para hacerlo regresar. Solamente llegaba, de hecho, el fantasmita hasta acá. Entonces, ustedes con la experiencia de trabajo que tuvimos ese día, debieron o deberían de haber encarzado el regreso para que se viera de esta forma. De todos modos, si tienes duda, puedes empezar a tomarle foto a esto, para que cuando, antes de que me lo envíen, lo cheques de nuevo y la animación surja de manera correcta. Sí, está bien, gracias, profesor. Sí, si gustas, lo dejo así, para que le puedas tomar foto, o quien guste le pueda tomar foto. Ahí está una primera parte, si quieren, tómenle foto. Ustedes me dicen, ¿eh? Ya, profe. Y me voy hacia abajo un poquito más. Ahí está. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí tenemos. Prácticamente ya está, este, terminada. Nada más la pura parte de los bloques. ¿Estamos de acuerdo? Ahora falta la parte del diseño del componente. Entonces, para eso me tengo que ir a disfraces y recordemos que tenemos cuatro, cuatro elementos. ¿Sí? Los cuatro los estamos utilizando. Hay quienes a lo mejor borraron uno o dos disfraces. No hay ningún problema mientras surja la animación más o menos a como la vieron. Sin problema. Aquí, pues sería bueno que le incrustaran algunas pegatinas, ¿no? O algunos tattoos. ¿Sale? Eso recuerden que lo pueden hacer buscando un disfraz para el fantasmita. Es decir, nos vamos aquí. Ajá. Buscamos tal vez una pelota, un globo, etc. Si pongo un globo, recuerda que te aparece como un nuevo fotograma. Aquí. La idea es seleccionar, agrupar, y una vez que está agrupado, lo copiamos o lo cortamos. Quitamos este fotograma blanco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocarlo aquí, de tal manera que, por ejemplo, lo agarre aquí una de sus patitas. Nota que si esto lo pongo a la derecha, aquí aparece a la izquierda el globo. Entonces, tengo que modificarlo, si es que lo quiero a la derecha, de tal manera que esté de esta manera. El color también, nota que es morado y aquí verde. Eso es gracias a que tengo en el código este cambio de color, aquí. Por eso es que aparecen de forma diferente. Entonces, ahí está. Ahí tiene asociado el globo. Si quieres el globo en todo lo demás, entonces hay que copiarlo y pegarlo. Hay que copiarlo y pegarlo. Por acá. Y hay que copiarlo y pegarlo acá. Es decir, en todos, en todos los personajes. ¿Ok? Ahí quedó. ¿Sale? Si quieres algo de internet, es decir, si quieres algo de fuera, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer ahí, bueno, pues va a ser algo diferente. Tendrás que irte y ponerle, por ejemplo, no sé. Vamos a ver si le podemos encontrar un sombrero. Distinto al que está ahí. Ajá. Nos vamos a imágenes y hay que buscar un sombrero, pero que tenga un fondo preferentemente blanco. ¿Sale? Vamos a ponerle este de Adidas, a ver qué tal. No es blanco el fondo, pero pues a ver si funciona. Lo que vamos a hacer primero es guardar la imagen. Guardamos la imagen en el repositorio correspondiente en el PC. Ahí está. Después, el profesor te dejó un enlace directo aquí en la parte de tecnologías en trabajo en clase. Justamente aquí en que es Scratch. Te dejé este de eliminar fondo. Si le pones un clic, te aparece esta dirección para que tú puedas seleccionar la imagen que descargaste, que es esta. La abres y eliminas VG blanco. ¿Sale? Al momento de estar ahí, descargar imagen. ¿Sale? Lo guardas y ahí lo tienes. ¿Sí? Ajá. La imagen color line. Entonces, si nos vamos ahora acá a Scratch, lo que vamos a hacer es insertarlo. Para ello, nos vamos acá. Nos vemos aquí. Y nos abre la ventana que ya conocemos dentro del repositorio, de tal forma que seleccionamos este. Este. Este que es el bueno. Lo abrimos. Y ahí está. ¿Sí? Pero bueno, es lo que te digo. Que tienen que buscarse fondos blancos. Ajá. Porque si tienes un fondo de color, ya difícilmente se va a poder quitar. Bueno, no sé. No lo quita la máquina. No lo quita la herramienta. ¿Vale? Entonces, ese es el único caso que yo les pido, por favor. Que, este... Si lo incluyan. O no sé si seleccioné algo más. No, no creo. Porque este es el original. No sé si lo hagan, pero con fondos blancos. ¿Sale? Por ejemplo, a ver este. Este, sí. Guardar imagen. Ahí está. Le vamos a poner sombrero para poderlo reconocer. Ahí está. Y luego de acá, nos vamos a la herramienta. Cargamos el objeto. Que es este. Le quitamos el fondo blanco. Ahí está. Lo descargamos. Estoy haciendo el mismo proceso. Y sombrero sin fondo. Ya quedó. Lo insertamos. No así, porque eso es de la biblioteca. Ajá. Nos vamos acá arribita. Y se lo ponemos. Vamos a ver qué tal nos queda. Sombrero sin fondo. Y ahora sí, mira. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es seleccionarlo. Convertirlo a vector. Lo cortamos. Quitamos este fotograma blanco. Y lo pegamos. ¿Sale? Ahí está. Obviamente hay que ajustarlo de tal manera que no se pierdan detalles de algunas cosas que pusiste. ¿No? Ahí está. Ok. Lo copiamos. Lo pegamos para todos lados. Ahí está. Hasta lo podemos poner un poquito más para acá. Este aquí también. Lo ajustamos. Algo así. Y este también. Ahí está. Entonces ya todo el personaje ya tiene siempre su sombrero ajustado ahí. Ok. Y ya quedó. Una vez hecho eso, guardas el archivo. Lo guardas ahora. Se está guardando el proyecto en la nube. Y si nos vamos a mis cosas, ya puedo ver la vista previa. Ojo. Antes de que se vayan a mis cosas, yo recomiendo que si su archivo o cualquier archivo que yo le solicite aquí en Scratch, no me compartan preferentemente la liga porque hay ocasiones en que el servidor de Scratch está o deja de funcionar. Está teniendo fallas o está dejando de funcionar el vínculo. Entonces, recomiendo que nos vayamos siempre a la segura. Y lo más correcto sería guardarlo en el ordenador. Para que al momento de guardarlo, se descargue a manera de archivito. Es decir, aquí. Lo vamos a eliminar. Lo guardamos ahí. Ajá. Lo reemplazo porque ya lo había guardado antes. Y ahí tengo el archivo. Si a ustedes les aparece así es porque tienen el programa o el software instalado. Si no, a lo mejor les aparece como una hojita blanca. Esa hojita blanca no importa. Así tal cual como se descargue de la red, así lo suben acá al espacio de Classroom. ¿Sale? Aparece así porque no hay un programa instalado que asocie la extensión del programa y se pueda reproducir. Entonces, por eso es de que así se tiene que ver como esto cuando lo suban. Así se tiene que ver. Yo lo que hago ya cuando lo tienes así, ya descargado y lo subes a Classroom, lo que hago yo nada más es descargarlo. Hago esto. Hago un clic. Me abre la pantalla. Ajá. Me faltaría aquí nada más en el tema de Brandon un producto más. Ajá. Lo descargo. Eso es lo que voy a hacer siempre para revisar sus proyectos. Lo descargo aquí. Abro Scratch en mi computadora. Ajá. Ahí va ahorita. Y una vez que abra, ya también tendría que hacer lo propio para checar el archivo que descargue de mi alumno. Espero unos cuantos segunditos para que aparezca el programita. Me voy a archivo. Llamar de mi computadora. Abro el proyecto de Scratch. Y ahí está. Perfecto. Muy bien. Lo hago funcionar. Y eso es lo que yo tendría que revisar. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto, chavos? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Este, profe, entonces lo volvemos a subir. Es que yo lo puse en vínculo. Entonces, lo volvemos a subir en... Bueno, lo descargamos y lo volvemos a subir. Mira, si tú... O así está bien. No, si está bien. Si está bien el vínculo y no te da un muñequito en el centro que diga, ups, tienes un problema en el servidor o una cosa así. Este, no hay problema. Déjalo así. Pero si de plano tienes conflicto al no verlo en internet, eso mismo me va a pasar a mí como docente. Entonces, tendrás que quitarlo y descargarlo en forma de archivo. ¿Sale? Ok. Ok, está bien. Permítanme un segundito. Bueno, bueno. ¿Todo bien? No. No, no, no. Gracias. Estoy en clase. Pero quería ver cómo están. Vale. Vale. Muy bien. Listo, chavos. Ya quedó. Mil disculpotas. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Va? Ok. Entonces, ahí les encargo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esta semana? Para esta semana hemos cambiado un poco la jugada. Es decir, vamos a hacer ahora, a través de un tutorial, que es este, en la semana 6, ejercicios de consolidación, vamos a utilizar este tutorial como pretexto para poder desarrollar una nueva animación basada en un carrito de carreras. O algo así como un carrito de chocón. Si nosotros vemos aquí, dice, observar el video recomendado, en una versión que ya está un poquito trazada en relación a la que tenemos nosotros, para crear este juego de carreras, con la finalidad de practicar el uso de las herramientas vistas en la semana pasada, al elaborar el producto indicado, paso a paso, obedeciendo las instrucciones sugeridas con la finalidad de concluir el proyecto y compartirlo en la plataforma virtual de Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a compartir un poquito pantalla, de tal forma que ustedes puedan tanto ver como escuchar el video, para que demos una muestra de lo que van ustedes a estar checando. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Permíteme un espacio, compartir, perfecto. Creo que ahí están escuchando y viendo el video, ¿verdad? Bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a aprender a crear un juego como este. El primer paso es dibujar el fondo. Con la tecla Shift presionada podemos dibujar líneas rectas. El segundo paso es dibujar las líneas de la carretera para que dé la sensación de movimiento. Y de esa manera, paso a paso, chicos, ustedes van a tener la oportunidad de realizar su ejercicio de acuerdo a las instrucciones de esta persona en el video. Nada más repito, la interfaz cambia porque esta es una versión ya un poco anterior a la 3.0 que tenemos en línea. Nada más hay que ajustarnos un poquito para poder hacer detalles del ejercicio. Si vamos corriendo un poquito, vamos a ver aquí cómo está instrumentando el código o los bloques correspondientes para darle vida a esta animación. A continuación, vamos a agregar otro bloque de comandos. Cargamos la bandera verde y seleccionamos el comando esperar hasta que ahora entramos en sensores y seleccionamos el primero. Ok. Entonces ahí poco a poco vamos a estar jugando un poquito más con otras herramientas como en el apartado que acabo de decir, que es la categoría de sensores para poder trasladar un bloque en especial y recrear el concepto de este desplazamiento. Sale de izquierda a derecha. Ajá, con las teclas de navegación. Si nosotros nos vamos al final vamos a ver algo como esto. Eso traducido ya finalmente a Scratch Bueno, pues si ya guardo los cambios aquí guardo ahora ahí está mi proyecto guardado y me voy a mis cosas voy a ver aquí en la parte del auto Si nosotros hacemos un clic vemos que no solamente nos quedamos con la parte de desarrollar el escenario de fondo sino que le pusimos, por ejemplo unas manzanas a los árboles un lago artificial por ahí una persona que está diciendo adiós con unas rocas de este lado y un perrito. Esto ustedes lo pueden hacer con la herramienta que ya les mostré de quitar el fondo e ir poniendo algunos aditamentos extras que notablemente pues no vienen en la biblioteca de Saint. Si nosotros le ponemos clic aquí ya empezamos a jugar con la aplicación. Es más, le puedo poner un efecto de audio de tal manera que se ejecute el correr de un motor o el andar del motor del camión un poquito más fuerte para que se escuche un movimiento. Aquí si choco por ejemplo, si choco ya solamente puedo desplazar las flechitas pero ya el juego se para por completo y aparece el perdiste. ¿Ok? Este juego cuando ustedes lo terminen tendrán también que añadirme preferentemente el archivo al espacio de trabajo de Claro. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan entregar de manera correcta. ¿Dudas de esta tarea, chicos? ¿Del ejercicio de tarea para Scratch? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, ahí está ya el insumo. Ya nada más es cuestión que ustedes lo hagan. ¿Ok? Entonces, pues bueno, damos carpetazo al tema de Scratch. Si no hay alguna duda cerramos esta parte y nos vamos a dentro de la semana 6 a la parte de la programación estructurada con SEND. Recuerda que SEND medianamente lo empezamos a ubicar en el corte anterior. Y SEND es una herramienta que nos ayuda a trabajar con programación estructurada para empezar a diseñar nuestros primeros caminos o métodos para poder aprender a programar ya a nivel de grandes ligas. ¿Ustedes de qué área son, chicos? Quisiera saber. ¿De qué área son? Contabilidad. Contadores. Ah, ok, ok. Bueno, ahí ya entra otro software. Pero bueno, parte de nuestro programa de estudio nos está pidiendo que empecemos a enseñarles a ustedes los muchachos a tener esta nueva apreciación de cómo desarrollar un pequeño código a través del uso de este software llamado comúnmente nosotros como pensamiento computacional. Es un lenguaje importante que todos, todos en general necesitamos acuñar para poder entender parte de lo que hacen las computadoras desde ya hace mucho tiempo atrás para construir sistemas de cómputo, desarrollar software, entre otras cosas. Y bueno, nos dice aquí que el objetivo es realizar un segundo acercamiento al programa como herramienta de preprogramación a través de pseudo el código el cual permite ofertar una solución informática ante diversos problemas de carácter académico mediante el conocimiento de las palabras reservadas de esta aplicación construida principalmente en lenguaje C, C++. Este lenguaje construyó a C de tal manera que se vinculara con el tema educativo para que chicos de secundaria, sexto de primaria, primer año de bachillerato empezaran a conocer y desarrollar sus primeras propuestas de programación. Los atributos característicos de este programa te permitirán entre los estudiantes crear esas instrucciones necesarias para escribir el programa y ejecutarlo a nivel de consola para que finalmente aprendas a diagramar el flujo de datos correspondiente. Si le hacemos un clic aquí vamos a ver el ejercicio donde de nuevo primero necesitamos descargarlo. Profesor, no tengo la opción de descargar, ¿qué hago? Si no tienes la opción de descargar recuerda que nos fuimos a estos tres puntitos, nos vamos a la opción de abrir una ventana nueva, se vuelve a cargar, permítanme, dejen, creo que no están viendo pantalla, ¿verdad? Dejen, les comparto pantallita. Aquí, y detengo, y les comparto acá. Ahí está. Ok. Bien. Entonces comentábamos que al momento de que ustedes ven esta parte le ponen los tres puntitos, abrí una ventana y ya les va a aparecer entonces esta opción de descargar. Cuando le den clic ahí ya saben que aparece una ventana para poderlo descargar en cualquier repositorio que ustedes decidan. Yo aconsejo documentos o alguna otra carpeta que ustedes consideren. Le ponen clic ahí, le ponen guardar, yo lo reemplazo porque bueno, ya lo había descargado con anticipación y ahí lo tienes. Le pones clic aquí en abrir y ya vas a tener tu documento. Ok. Lo único que tienes que hacer ahora es habilitar la edición. Con el hecho de habilitar la edición tú ya vas a poder escribir, manipular el documento completamente para que todo lo que vayas colocando no se borre. Hay que habilitar este botón y ya con eso ya se apertura totalmente en el procesador de palabras. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? El primer caso de las instrucciones son para iniciar con este apartado o este apasionado mundo de la programación pues tenemos que empezar a contextualizar el área de trabajo. y el área de trabajo de Seine es esta. Es algo muy similar a Scratch. Aquí lo que tienes que hacer es identificar los atributos de la interfaz gráfica de usuario de tal forma que aquí ya no los tienes que investigar. Aquí un servidor ya te está colocando los nombres. Lo único que tienes que hacer nada más es ocupar cuadros de texto o la herramienta de WordArt para empezar a colocar las letras en cada uno de esos lugares según corresponda. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí en Insertar y ubicamos el cuadro de texto damos clic por acá colocamos la letra A podemos hacer esto y meterlo aquí. De tal manera que con la herramienta de relleno con la herramienta por ejemplo de color de fuente con un poquito de grosor o el efecto sombra o incluso cualquiera de estos eventos también es bueno para colocar algo como esto. Si quieres quitarle el contorno de la línea negra recuerda que aquí en formato se lo puedes quitar con esto contorno de forma sin contorno y ya quedó. De esta manera si tú dices que esto es el inciso A correspondería al área de variables activas del cuerpo del programa entonces ahí tú estarías dejando esa opción. Para lo demás tendrías que ser algo similar. ¿Sí? Esto es las primeras instrucciones de la parte teórica. La segunda parte consiste en utilizando tu navegador preferente el que sea Google, Edge el que tú estás acostumbrado a trabajar busques las características y funcionalidades de Saint. Así lo buscas literalmente características y funcionalidades del programa Saint de tal manera que vayas ubicando por ejemplo el autocompletado las ayudas emergentes las plantillas de comandos el coloreado de la sintaxis y por último el intentado inteligente. Esto lo vas a distribuir en la parte de abajo. Aquí tenemos que el autocompletado presenta herramientas de edición para escribir algoritmos en pseudocódigo en español. O sea que esta parte ya la tienes hecha. Por eso estoy poniendo esta línea. De la 2 a la 5 tú tendrás que cortar y pegar estos elementos acá y buscar la funcionalidad en Internet. ¿Sale? Una vez que ya lo hayas encontrado nada más te encargo que ajustes bien la parte de la redacción para que se pueda entender lo que tú me quieres dar a reflejar aquí en relación a las características de cada uno de ellos. Recordemos que las ayudas emergentes pues están en una biblioteca están en un apartado que está aproximadamente por acá en este librito que aparece con signo de interrogación que se alcanza a ver ahí. Ahí podemos tener todas las ayudas correspondientes al programa para poder crear código de manera correcta y eficiente las plantillas de comandos no son otras cosas más que estas instrucciones que vemos aquí de manera gráfica de tal manera que si yo le pongo un clic o arrastro el componente acá de esta manera se construye la palabra mnemotécnica para empezar a desarrollar código. ¿Sale? Aquí aparece el coloreado de sintaxis que es algo como esto el coloreado de sintaxis al igual que en same y en word aparece de color rojo y es porque en word está mal escrito probablemente esto o no está dentro de su diccionario entonces lo que tengo que hacer es precisamente hacer esto para que el caso de la ortografía de esa palabra esté escrita de manera correcta. En el caso de la programación estructural es algo similar si tengo un error de código o un error de sintaxis que es la forma correcta de escribir una instrucción en un lenguaje de programación pues me lo va a marcar de color rojo ¿Sale? Y de esa manera quiere decir que ocupe un poquito de mi atención para poder resolver esa línea de manera correcta. ¿Sale? Y el intentado inteligente es la inteligencia artificial que tiene el software para poder predecir las palabras que voy a ocupar para poder predecir algún error que tenga para poder incluso también decirme de qué otra forma pudiese estar mejor escrito una parte del lenguaje perdón una parte del segmento de la programación de este proyecto ¿Sí? Entonces todo eso nos lo indica parte del intentado inteligente que tiene Seng para poder lograr el objetivo ¿Vale? Este sería el segundo ejercicio teórico que van a resolver el tercero es redefinir de nuevo el diagrama de flujo con tus propias palabras defineme un poquito mejor en relación a lo que estuvieron haciendo en el corte uno ¿Qué es un diagrama de flujo y para qué sirve? Una vez que hayas hecho eso finalmente vamos a poner el nombre de estas simbologías y qué es lo que representan ya conocemos algunas de ellas ¿Sí? Estos de aquí ya las conocemos esto que es el inicio y fin representaría el comienzo y la conclusión de un programa completo enseguida ¿Sale? Y así sucesivamente ustedes van a estar definiendo el nombre y la representación o qué función tienen un diagrama de flujo ¿Sale? Terminando estos apartados ya has concluido con la parte teórica ahora tendremos que irnos con la parte práctica y la práctica nos dice primeramente que hagamos algo que ya hicimos con el docente anteriormente si hubo personas que no estuvieron en la sesión o que no entendieron correctamente cómo realizar uno de los ejercicios que se valió de la suma de dos variables para almacenar el resultado en otra que es C lo pueden ustedes hacer no sin antes descargar el software aquí les dejé un link que si le ponen control click los lleva al internet para que puedan descargar el programa que vamos a ocupar ¿Sí? es uno de tantos enlaces en la red que existen para poder descargar la última versión de este programa y lo puedas instalar en tu PC si no tienes la PC o te la están prestando o tienes algún caso donde no donde te impidan precisamente trabajar o instalar software recuerda que también tienes la la versión online si tú le pones saint online click te aparece también esta dirección rollup.com para que puedas acceder de manera inmediata a la aplicación basta con solamente hacerle launch online y tienes las dos versiones a partir de que te vincules con tu cuenta de usuario personal o la cuenta institucional tú puedes actualizarlo ahora de la cual no recomiendo esta parte porque esta es la versión de pago y no vale la pena pagar algo que vamos a ocupar unos cuantos minutos en algunas sesiones mejor trabaja la versión con capacidades limitadas que te oferta aquí el programita para abrir la ventana y empezar a desarrollar código si te aparece esto simplemente ponle cancelar si te aparece esta segunda ventana ponle la opción 3 no cargar ningún perfil de desarrollador y ahí tienes la pantalla esto es exactamente lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que si yo hago clic aquí y me voy a la parte de abajo que está aquí el programita aquí está el sign entonces si le hago clic me espero unos minutos y ahí tengo la versión local ya instalada en el pc y digo que es lo mismo porque este mira tenemos una columna de comandos una columna de comandos en el software que se instaló en internet tengo este de ejecución paso a paso también aquí la tenemos de manera local tenemos la lista de variables de este lado también tenemos esa lista de variables y también tenemos los operadores y funciones que es esta que estás viendo acá o sea que prácticamente tenemos las herramientas este necesarias para poder desarrollar código tanto con el software que se puede instalar en el pc como aquella que está trabajando a nivel online si algún chico o chica quiere trabajar la versión que se puede instalar en móvil también lo puedes tener nada más es cuestión de irte acá en a ver lo voy a abrir en edge a ver si no tengo problema de búsqueda nos vamos al play store y en el play store a ver a ver que cambie ok acá están en el play store de google play ahí está si buscamos saint y le ponemos un enter ahí está saint está la versión que se puede instalar en móvil y es la misma cosa chavos nada más que en versión pequeñita en celular que también se recomienda y es muy buena tienes la parte de configuración la parte de compartir share etc que también puedes trabajar vale también tiene opciones de biblioteca un montón de cosas y la parte de scratch que también si la quieren instalar en su móvil ahí la tienen también ese scratch si para aquellos quienes no tengan acceso a un pc ahorita y tengan solamente su móvil también puedes trabajar lo mismo nada más que con mucha paciencia y detenimiento para poder poder checar que salgan las cosas bien ahí está también la versión que pueden instalar en móvil entonces cualquiera de las tres opciones la que gusten yo recomiendo más la local la que puedan instalar en el pc porque pues bueno se puede trabajar de una manera más cómoda más fácil más rápido sobre todo pero cualquiera es muy buena no le pide nada ni una ni otra y bueno eso es lo que lo que van ustedes a trabajar una vez que ya lo tengas instalado checa aquí lee un poquito del algoritmo de cómo resolver el tema de la suma donde estamos conociendo primero la variable a y después una vez que la asignamos perdón que la dimensionamos le asignamos un valor numérico igual a b una vez que conocemos o dimensionamos el valor de b este le asignamos un número a esa variable de tal forma que lo que vamos a hacer ahora es calcular a través de esta fórmula la suma de esos dos eventos y guardamos el valor en una nueva variable c exclusivamente esta c guarda la suma de estos dos números de tal manera que al final solamente lo que hacemos es mostrar el valor guardado en c finalmente si lo programamos en saint vemos que primero siempre debe de estar el nombre de nuestro programa definimos las tres variables como valores enteros de tal manera que asignamos 34a 102ab y posteriormente realizamos el proceso de la suma una vez que se realiza el proceso de la suma que son 136 mostramos ese 136 al usuario final y con eso terminamos nuestro proceso si queremos ver la representación en un diagrama de flujo vemos como aparece el símbolo de comienzo el de final aparecen cuatro rectángulos porque uno está destinado a la definición de las tres variables de tipo entero así se representa también con un rectángulo también dos rectángulos más para la asignación de variables para la asignación perdón de números a las variables que vamos a ocupar y finalmente el de proceso que es la suma y el almacenamiento del resultado en c este que es el trapecio alargado ya habíamos quedado que esto es para salida de información en pantalla o entrada de datos en su caso aquí es una salida porque estamos refiriéndose a un texto y a la obtención o a la muestra más bien de un resultado que ya previo ya está almacenado eso es lo que ustedes pueden analizar lo que pueden checar lo que les dejo ahí si ustedes copian y pegan este ejercicio en SANE les va a funcionar no tienen ningún problema para que lo ejecuten lo puedan ver y lo que queremos es esto este es el primero de tres ejercicios que ustedes van a hacer está muy fácil este ejercicio y dice así escribe un programa en SANE que resuelve el problema del área de física y es un problema clásico de clásicos un problema donde tiene que estar inmiscuida la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo y dice así cuál es la velocidad de un móvil cuya distancia es de 38 metros efectuados en un tiempo de 45 minutos nota se recomienda que para resolver de manera sólida el ejercicio anterior aplique el método trivial de análisis y transformando unidades de medida mismas que te ayudarán a resolver el algoritmo aquí tenemos el método trivial de análisis esto a todos nos lo enseñaron en física primero tenemos que reconocer los datos de entrada que tenemos en el problema después la fórmula que ya mencioné luego si es necesario un despeje en caso de que no sea necesario simplemente nos pasamos directo a la sustitución la sustitución ojo implica primeramente checar estos 38 metros pasarlos a kilómetros y estos 45 minutos pasarlos ahora ¿por qué? porque los resultados se requieren en kilómetros por hora entonces al requerir kilómetros por hora si por regla general necesitamos adecuar un poquito las unidades de medición es obvio que si tú quieres transformar 38 metros tú tendrás que dividir directamente entre mil para obtener los kilómetros algo similar tendrás que hacer en el caso del tiempo tienes 45 minutos que si los divides entre 60 pues rápido tienes el cambio o la conversión haces la operación solicitada que resuelve la velocidad de un móvil y finalmente las operaciones y el resultado ¿saben? todo eso va a estar comentando aquí en el algoritmo paso a paso para ver con detalle cómo llevar el proceso a la solución e inmediatamente haces el desarrollo en Sainte haces tu diagrama de flujo o simplemente le das click a la parte que nos permite construir rápidamente el diagrama de flujo y haces un copiado de pantalla para la salida también de la misma ¿ok? todo es copy page todo es copy page o screenshots propiamente dicho que son impresiones de pantalla para poder ver reflejado el trabajo que tú hiciste en la computadora si estás trabajando a nivel celular entonces si necesitas hacer el screenshot que es presionando el botón de inicio apagado y ya sea volumen arriba o volumen abajo para obtener estas impresiones de pantalla del celular ¿sale? para que después nada más las asignes a estos lugares una vez que ya terminaste este ejercicio vendrá el segundo de matemáticas ahora que es este que también está muy sencillo nos dice que escribamos un programa en Sainte el cual realice la operación del cálculo de área y volumen aquí en esta esfera solamente te estoy dando el valor del radio que es de 18.6 esto es como si fuese una pelota de básquetbol el área es la fórmula es 4 veces pi por radio al cuadrado en el caso del volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo entonces lo único que tenemos que hacer nada más es emplear un proceso ¿verdad? acomodar de manera jerárquica enumerado de inicio a fin el algoritmo para ver que cada uno de los indicadores se pueda resolver de manera clara y ofertarme los dos resultados de este problema que es el área y el volumen una vez que ya obtengas el algoritmo vas a hacer lo mismo lo programas en Sainte muestras tu diagrama de flujo y muestras la salida en pantalla de esa manera terminamos con el ejercicio y finalmente el tercero que también está peor que sencillo tenemos que realizar el perímetro y área de este triángulo recordemos que el perímetro es la suma de estos tres lados el área es multiplicar vacía y altura entre dos donde también necesitas hacer previo a ello un análisis del algoritmo y hacer todos los demás eventos que ya habíamos mencionado una vez terminados los ejercicios vas a emitir una pequeña reflexión de ver que tan fácil que tan difícil fue el hecho de hacer esto y si tuviste alguna pregunta que hacerle al maestro también se la puedes hacer ahí para que en algún u otro caso lo pueda yo retroalimentar bien chicos alguna duda hasta aquí de lo que vamos a hacer alrededor de esta semana preguntas ok todo bien imagino yo sale cerramos y bueno no nos queda más que pasar lista asistencia y que ustedes hagan la parte que corresponde sale pues vamos a abrir por acá y bueno les encargo entonces por favor tienen hasta el día de hoy unas horas más 12 de la noche para entregar lo antes posible sus productos de la semana anterior de lo contrario tienen uno y dos días hábiles es decir hasta el miércoles hasta el día 2 de diciembre para poderlo entregar aquí si lo entregas a tiempo todavía estás dentro del rango de obtener días de calificación si entregas en estos dos días tu rango máximo de evaluación sería de 8 y si ya entregas posterior al día 2 pues ya es va bajando aquí sería 7 6 aquí ya de aquí en adelante sería 5 y así sucesivamente ¿no? entonces yo recomiendo que lo hagas de una vez hoy ajá de lo contrario tienes todavía el día de mañana ajá para poderlo hacer lo antes posible y a partir del 2 pues ya que empieces a ver este nuevo tema que te estuvimos ahorita comentando ¿vale? bueno vamos a pasar a asistencia y eso sería todo vamos a ver aquí y semestre ahí ya está acá 3.53 bueno pues hemos tenido muy poca participación de este grupo ya lo hemos platicado y pues bueno ahora sí que cada quien sí tenemos muchísimas faltas ahí ya está bien vamos a pasar a asistencia entonces ¿estará Alvarado? Ángeles Calva Carlos Chavarín Chávez presente gracias García León Brandon ok Gaspar creo que no González Pérez ¿andas por ahí? presente gracias tus cuates no Ibarra presente gracias no sé si estará Hernández Vázquez José presente eso ahora sí ya está López Meléndez creo que no Martínez Castañeda y nos vamos hasta Mora presente gracias Briseida de ahí agarramos nos vamos hasta Ortiz estará Ariadne ¿no? bueno de ahí nos vamos a Pérez Álvarez Reyes Meneses ok presente Reyes Meneses ok Sánchez Nazario ¿no? ahí ¿estará Rivas? presente perfecto Alex se lo haciendo por ahí Sánchez Nazario no Vázquez García Irving ¿andará por ahí? y Vera Vera Rosales Juan ok no sé si alguien me faltó que me lo comente por favor me falta yo sí ¿cuál es tu apellido? Morín Morales Morín Morales perfecto vale pues qué gusto y por qué tanto tiempo apenitas ¿qué pasó ahí? porque ni siquiera sabía que había clases ¿sabes? ah ¿cómo sí? ahorita sí me puse a ver este lo lo de documentos y vi que había clases y yo ok y ya chequé mi horario y entonces ya entré hoy no pues hay que checarlo porque si ahorita todos hemos estado en línea y mira yo lo que hago es que yo a nivel personal y creo que ya lo saben todos yo teniendo cinco inasistencias yo ya los doy de baja o sea en automático pum ahí te ves o sea que si andábamos perdidos o cosas así por el estilo así que ahí ya es responsabilidad de los chavos ¿sale? pero como estamos en una situación como la cual estamos viviendo hasta ahorita se les está pidiendo que si que si apenas te estás incorporando o no sé cosas por el estilo te pongas a trabajar al doble o al triple para poder alcanzar una buena calificación desde lo que estamos diciendo desde el corte uno por ejemplo si yo hago una revisión de aquí de Classroom ajá por ejemplo las calificaciones ahorita tenemos en espera una dos y tres que son estas de aquí que ya son concernientes al corte al corte dos pero por ejemplo si yo fuera Gaspar Angie ajá nota que nosotros empezamos a dar clase desde el 27 de septiembre ajá y desde ahí se postearon en cada una de estas fechas actividades entonces si yo quisiera ponerme al corriente tendría yo que hacer esto en el lapso menor de tiempo posible ¿sale? o sea estamos hablando de dos a lo máximo tres semanas para ponerme al corriente con prácticamente todo y ver la manera de que pueda tener una buena calificación y eso no solamente va para ella sino para todos los demás que si no nos hemos conectado o si tienen amigos que también están igual de que no saben si que haya clases pues entonces pues sí y me extraña mucho de que esto no hayan sabido que haya clases y desde inicio el colegio de bachilleros ha estado pues aventando por diestra y siniestra por todos lados que pues entra a clases haz tus actividades haz esto haz lo otro y pues hay mucha gente que no o no lo quiere hacer o simplemente pues no lo quiere hacer y se acabó entonces pues yo yo te diría a ti y a todos los demás que luego no dicen nada o que están esperando a ver qué es lo que sucede pues que se pongan al corriente lo más pronto posible ¿sale? pues vale pues chicos les agradezco mucho entonces su su asistencia a las personitas que tenemos aquí pues ya son 11 y bueno suerte y que estén muy bien nos veríamos la próxima clase si no hay problema ¿sale? suerte y gracias por su asistencia bye hasta luego hasta luego maestro bye 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 bye